Con Gaux y con Benítez en la mitad de la cancha, dos para recuperar. Méndez y Capurro, sobre la derecha Casco, sobre la izquierda García. Un poco más suelto, Choy González, adelante. Vizcarra y Mendoza, los once de en grao. Están calentando la izquierda de vuestra pantalla los muchachos de Atlético del otro lado. Lo hace gimnasia. Idéntica táctica, por lo menos de entrada. Y Chujes el arquero del equipo tucumano. Mármol, Mosep, Barone, los tres en el fondo. Y Ubalé Barrado, los dos para recuperar en la mitad. Sobre la derecha juega Montilio. Sobre la izquierda, izquierda Espínola. Bermani va a hacer el enganche. Apulguita Rodríguez y Mariano Martínez, los once de Solari, los once de Atlético Tucumán.